Hola, buenas tardes. Les habla Verónica Rivas, directora del Coro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que ya el año entrante cumple 30 años de existencia. En esta ocasión les ofreceremos un breve concierto virtual con un mensaje de amor y esperanza ante la situación de salud que nos afecta. Interpretaremos cuatro canciones de dos compositores latinoamericanos, Fito Páez y Armando Manzanero, este último fallecido recientemente. Tendremos como invitados al Ensamble Infinito, que es una agrupación independiente formada por exintegrantes del Coro de nuestra Facultad. Agradecemos el apoyo y gestión de la DIRVEX, sin los cuales no habría sido posible llevar hasta ustedes este trabajo. Espero lo disfruten. Adoro, yo te adoro, vida mía. Adoro, 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 la calle en que nos mía. La noche, cuando nos conocimos, nos conocemos. Adoro, adoro, las cosas que me dices, los adoro, la calle en que nos mía. Adoro, 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 la calle en que te sonríes, y el En que a veces me ríes, adoro, la sedad de tus manos, los besos que nos damos, nos adoro, vida mía. Y me muero por detener junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti, separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Amor, 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 el brillo de tus ojos, loco es el que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro, la forma en que me envías, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Y me muero por detener junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti, separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, 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 el brillo de tus ojos, loco es el que hay en tus labios rojos. Adoro, 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 la forma en que me envías, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo te adoro, vida mía. Amén. 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 No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de alabar Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Todo un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré del pasión Y te daré todo y me daré salvo Algo que me haría todo Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa Fue cambiarla por cambiarla Fue cambiarla por cambiarla más Yo vengo a ofrecer mi corazón No sé si eras un ángel o rubí O simplemente te dir O simplemente te dir Te dir Te dir Y salir Y salir Te dir Y salir Y salir Y salir Y salir Y salir ¿De qué la gente nos ha? ¿Otra vez? La llave del hombre se quedó, se quedó, o simplemente te vi. Todo lo que digas además, las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me viejo en la ciudad, tantas alas, tantas alas, tantas alas, tantas alas, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie que vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. Te vi, no hacías otra cosa que escribí, yo simplemente te vi. Me fui, me fui, me volví, me volví, me volví. Todo lo que digas además, las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, tantas, tantas alas, tantas alas, tantas alas, tantas alas, tantas alas, tantas alas. Tendría que llorar o salir a matar Pedir, pedir, pedir Yo no buscaba a nadie, pedir Pedir, pedir, pedir Yo no buscaba a nadie, pedir Yo no buscaba a nadie, pedir Pedir, pedir 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 Pedir